Juristas dan baja calificación al cumplimiento de los derechos humanos y las garantías procesales que tienen las personas al momento de ser investigadas. La abogada Echna Ramos expresó su preocupación por las constantes violaciones al debido proceso. Del 1 al 10 me atrevería a decir que si acaso al 6 llegamos. Entonces no podríamos decir que en Panamá se respeta el debido proceso. Tenemos todavía mucho que evolucionar en ese sentido y solo lo vamos a lograr en el caso de los que se conforman casi en delitos políticos porque son juzgados políticamente. Y le digo por qué. En el caso de la Asamblea Nacional, el caso más reciente que vimos fue el caso del magistrado Alejandro Moncada Luna. El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, indicó que Panamá goza de baja calificación, más aún cuando hay dos sistemas procesales coexistiendo. Un sistema en el que el control de la detención es garantizado en el juez de garantía y en el otro una detención ordenada por el Ministerio Público, Panamá nunca va a salir bien librada de la calificación en materia de control, entendiendo que es un compromiso pendiente el tema de la discusión de la detención preventiva como última opción y no como primera opción. Y estos debates en torno a un histórico antecedente en el abuso de la detención preventiva mantienen a Panamá en un impedimento de poder discutir en materia judicial o medirse frente a otros sistemas judiciales en otros países. Los juristas coinciden en que el incumplimiento de los derechos humanos y las garantías procesales afectan el derecho de defensa. Fíjense, hay un desgaste no solamente para el equipo técnico de la defensa, hay un desgaste porque hay que reclamar una y otra vez hasta encontrar alguna instancia que reconozca el derecho establecido en la norma sustantiva. Pero que resulta que lastimosamente cada día que una persona inocente está detenido es peor que 100 culpables libres. ¿Qué faltaría? La unificación de un sistema procesal y el control único y exclusivo en materia de detención por parte de un juez distinto a quien investiga. En los últimos meses el Ministerio Público ha sido blanco de críticas, supuestamente por aplicar justicia selectiva y violar los derechos de los procesados. Con Cámara de Johan Lisondro, Yarelis Ureña Navarro, Mexnoticias.